Septiembre habría con ocupaciones de 57% y los fines de semana se espera un repunte de 60, que de lunes a miércoles caiga hasta 50 y para el Puente Patrio, el del jueves 15 de septiembre, se incremente 2 o 3 puntos. Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, añade que la temporada baja es incierta porque hay alzas porcentuales con 12 y hasta una semana de anticipación y desmiente el cierre masivo de hoteles. Los datos que tenemos sabemos que alrededor de 5 o 6 hoteles están remodelando, están cerrando parcialmente. Sabemos de los oasis que están cerrando por remodelación, después del proceso que tuvieron ahorita de operación y comercialización. Añade que tiene conocimiento de centros de hospedaje que están en restauración para adecuar parte de sus instalaciones al turismo médico, preparativos para la temporada alta y para ser más competitivos. Sabemos del Hayat, sabemos del Parnaso, sabemos de algunos hoteles, no podemos decir los nombres todavía porque ellos van a hacer una presentación especial para esto, entonces no nos corresponde a nosotros. Al retomar el tema de cuántos serían los cierres por remodelación o adecuación, el líder de los hoteleros de Cancún focaliza la problemática en las habitaciones y aunque asegura que los centros de hospedaje no reportan el número, hace un cálculo. Nos calculamos que alrededor del 15 o el 20% va a estar en remodelación, no cerrado. Si un hotel tenemos cuatro torres y cerramos una, pues no consideramos como que el hotel esté cerrado. Se irían entre 4.350 y 5.800 cuartos y sobre los heces de personal, de la Peña Segura reitera que se trata de mantener la planta laboral fija, aunque aclara que si las ocupaciones son muy bajas habrá necesidad de despedir primero a los eventuales, adelantar vacaciones y otras estrategias. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Areola. Para Notivisión, Carlos Águila Areola